Hola, ¿qué contáis? Nada, porque sabéis que le encontré un sobrenombre al buen del Danilo Ah, ¿y cuál de los números? Ahora vamos a tener un sobrenombre número 1 Sí, pues bueno, ¿sabéis cómo? No, pues si vos lo inventaste como un imbécil Pericopsis Ay, yo digo, me lo digo Un, dos, tres, sí Yo soy un niño llamado Pericopsis Yo soy un niño llamado Pericopsis Y no soy un ligado, soy un retrasado Yo soy un niño llamado Pericopsis Pericopsis Suelo decir estupideces Estupideces me arranco de mi casa De su casa Solo para ir a jugar Nunca entendí el sentido de mi vida Nunca puedo controlar el nene Ni siquiera yo puedo controlar Pericopsis 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 Soy un niño llamado Pericopsis Soy un niño llamado Pericopsis Y no soy un ligado, soy un retrasado Yo soy un niño llamado Pericopsis Pericopsis Y no tengo con qué jugar Soy rechazado Marginal Todos me quieren golpear Nunca entendí el sentido de mi vida No puedo controlar No puedo controlar mi mente Ni siquiera yo puedo controlarlo Pericopsis 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 ¡No! Yo soy un niño llamado Pericopsis Yo soy un niño llamado Pericopsis Y no soy un ligado, soy un retrasado Nunca entendí el sentido de mi vida No puedo controlar mi mente Siquiera yo puedo controlarlo Bueno escúblala Y por qué hablo sin los dones 1 atleta 1 atleta 1 atleta Lo que soy yo ya voy a brillo Y no soy brillo Soy un dedosado Nunca entendí El sentido de mi vida, no puedo controlar mi mente Ni siquiera yo, puedo controlarme Pericoche, 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 pericoche Soy soy un dao Soy 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 un dao Pericoche, 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 pericoche Pericoche, yo, yo, yo soy un dao ¡No!